No estamos, nunca esperamos pasar una cosa de esta, porque del sábado, viernes, sábado creo que firmó contrato y domingo, lunes se fue a despedir los compañeros y no tenerlo más es una cosa que no sé, no sé, quién tendrá el responsable de esto, porque esto no es una cosa que, alguno tendrá que ser responsable, no sé cuándo se va a saber de esto, porque, pero va a haber que hacer las cosas tranquilo y, tendrá alguno tendrá que ser responsable, por supuesto, y bueno, esperamos que llegue, que lo traigan el cuerpo para poder que vaya a descansar en paz él y nosotros tenerlo acá. Gracias. 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 Gracias.